Siempre quise, quise más, siempre intenté superarme. Nuevo récord mundial de un Leo Messi que desata la locura en todo el mundo del fútbol. Muchas felicidades después de este logro, la verdad que es muy lindo. Y es que incluso sus enemigos deportivos se han puesto de su parte de cara a esta gran final del Mundial de Qatar. Seguro debe ser una locura. Bueno chicos, vamos a ver varias noticias de cara a ese Argentina-Francia que todo el mundo está esperando. Y vamos a hablar de Messi. Primero, vamos a ver el comunicado de Adidas que está teniendo problemas para mantenerse al día en lo que se refiere a la demanda de camisetas de Leo Messi. Ojo con este comunicado. Debido a la extraordinaria demanda de las camisetas Adidas de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA en todo el mundo, tenemos muy pocas existencias en algunos países. Así dijo un portavoz de la compañía que agregó lo siguiente. Estamos trabajando para hacer llegar más camisetas a los fanáticos para que puedan celebrar un viaje increíble de la selección nacional. Y es que recordemos que ese Argentina-Francia también representa un enfrentamiento entre las dos compañías de ropa deportiva más grandes del mundo. Adidas por el lado de la selección nacional argentina y Nike que es uno de los patrocinadores de la selección francesa. Vamos ahora a hablar de varias declaraciones de varias personalidades del fútbol sobre Leo Messi. Y empezamos por Dembélé que ha hecho unas increíbles declaraciones. Ha comentado lo siguiente. Con Lionel Messi pasé cuatro años muy bonitos en el Barcelona. Es un jugador excepcional. Siempre he dicho que es uno de los mejores jugadores del mundo. Y que junto con Iniesta, que me hizo amar al Barcelona, hizo que estuviera muy a gusto. Estoy muy contento de haberle tenido como compañero. Pasé cuatro años muy bonitos con él y en el vestuario es una persona muy simple, tranquilo. Ayudaba mucho a los jóvenes. Yo acababa de llegar y me acuerdo de que estaba a su lado en el vestuario y me aportó muchas cosas. Va a ser difícil pararlo, pero vamos a hacer lo posible para que toque lo menos posible el balón. Porque es muy peligroso. Tuvo más recuerdos sobre Messi cuando él llegó a Barcelona y dijo con 20 años me gustaba driblar. Driblar solo cuando tenía a tres contrarios delante. Y cada vez me repetía que tenía que calmarme. Que a veces podía ir y otras no. Pero que tenía que calmarme y pensar que hay momentos para driblar y momentos para pasar el balón. Me aportó sobre todo eso, esa calma. Esto es lo que ha dicho Dembélé sobre Leo Messi. Otro que se ha rendido a Leo. Es un ex madridista, Clarence Sidor. Que ensalzó la figura de Leo Messi incluso por encima de la de Kylian Mbappé. Y dijo Argentina ha mostrado una unión muy importante y tiene un elemento llamado Messi. Tiene algo más importante que Mbappé. Que es increíble lo que está haciendo. Pero es un finalizador. Eso dijo también por parte de Mbappé. Y agregó lo siguiente. Messi sabe decidir los partidos. Hace jugadas increíbles y a cualquier distancia. Si los dioses del fútbol existen sería bonito verle levantar la copa. Esto es lo que ha dicho Clarence Sidor. Que recordemos el Real Madrid fue compañero de un Roberto Carlos. Que también comentó que Messi es uno de esos futbolistas que nunca en la vida debería de dejar de jugar al fútbol. Otro brasileño. Por tanto rival de Argentina en su día también. A finales del siglo XX y principios del XXI. Rivaldo lo ha dejado muy claro en su cuenta oficial de Twitter. Y ha dicho lo siguiente. Ya no tenemos a Brasil ni a Neymar en esta final de la copa. Así que me quedo con Argentina. No hay palabras para ti Messi. Antes merecías ser campeón del mundo. Pero Dios sabe todas las cosas. Y te coronará este domingo. Te mereces este título. ¿Y tú qué crees? ¿Piensas que Messi también se merece esta copa del mundo? Déjanos tu comentario aquí debajo de este vídeo.